A las 14 y 50 horas aproximadamente se recibe un llamado acá en 911 donde daban cuenta de que se habría producido un ilícito en calle Villa Hernandaria y Zapata de esta ciudad como así también quien llama pone a conocimiento que los autores se conducían en un vehículo, en un 4K color negro aportando también el dominio del vehículo bueno, que por tal motivo móviles del 911 de la jefatura departamental se hacen presentes de manera inmediata en ese lugar donde recientemente se había producido un ilícito un masculino había ingresado sin forzar la puerta a una vivienda y había ido directamente al dormitorio de una señora mayor de edad, de 87 años la había tirado hacia el piso y desde abajo del colchón habría sacado dinero, una suma aproximadamente de 70.000 pesos y se había dado la fuga posteriormente en el vehículo ya antes mencionado con esas características además, un móvil de 911 en avenida Las América y calle Vera Peñalosa lo logra ubicar al auto, en este caso con un solo ocupante en primera instancia se tiene la información de que eran tres quienes se conducían pero bueno, se localiza el vehículo con solamente el conductor ya con la directiva y puesta en conocimiento la doctora Santana, la fiscalía en turno se expuso la detención de este masculino que posteriormente es trasladado a la sede de la alcaldía de tribunales por supuesto el hito de robo y el vehículo se procede a formar secuestro y remitido a comisaría décima ¿La víctima pudo ver quién era quien ingresó? A un masculino pudo ver, fue el que la arroja desde la cama hacia el piso, uno solo que ingresó a la vivienda pero bueno, no tiene conocimiento de quién es esa persona, digamos, desconocido para ella ¿Esa tuvo algún golpe? Solamente el producto de caída desde la cama hacia el piso se comisionó de manera urgente también en una ambulancia para que la asista la atendió en ese lugar pero no fue trasladada hacia ningún otro comio porque no revestía nada de gravedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!